El precio de la tarifa de 6 pesos es justa y le da ganancia a los transportistas, afirma un estudio publicado este miércoles por los investigadores de la Universidad de Guadalajara. De acuerdo al documento, hoy en día los 6 pesos le dan una ganancia promedio de 149.355 pesos anuales, explica el coordinador del proyecto, Salvador Carrillo Regalado. A lo largo de periodos más largos creemos que cuando menos esta tarifa de 6 pesos, la actual, aguantaría para todo lo que resta 2012 y 2013 y quizá parte de 2014. ¡Gracias!